Miles de personas mayores que usan el sistema público de salud en Maipú se verán beneficiadas con una plataforma interactiva desarrollada por el Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Se llama SISTAM y procesa datos para enviar información personalizada a pacientes vía mensajes de texto, como recordatorios de controles, por ejemplo. Viviana García, directora del Centro Jerópolis, nos explica de qué se trata esto. Es una plataforma tecnológica que tiene diferentes módulos, un módulo de comunicación que permite la comunicación con mensajería de texto y de voz con las y los usuarios de los centros de salud. Por otra parte, tiene un módulo de georreferenciación que permite la ubicación de las personas en el territorio a través de la dirección que ellos proporcionan y además cruza diferentes capas de información, como por ejemplo, donde están los dispositivos comunitarios, las barreras arquitectónicas que hay en el entorno y también la movilización y el transporte con el que cuentan las personas de esa comunidad. En el programa de salud cardiovascular, por ejemplo, hay un módulo que consigue información de cada una de las personas que pertenecen al programa, identificándolos según su riesgo de salud cardiovascular e información de sus controles de salud, todo vinculado con los SESFAM y consultarios de la zona donde viven. ¿Cómo impactar todo esto entonces a los beneficiados? Alessandra Olivia, antropóloga de SESFAM, nos cuenta. Por un lado tenemos una mejora en la gestión y en los objetivos, en la meta que se propone el sistema de salud. Y por el otro, evidentemente, al tener un sistema de salud más cercano a la población, con más seguimiento hacia los problemas de salud de la población, tendremos también una población mejor atendida, con mejores niveles de salud, y hace que los usuarios mejoren globalmente la percepción que tienen de la calidad de la atención que se les presta. Bueno, además, es importante ver lo que va a pasar el segundo semestre de este año, donde SESFAM ya debería estar implementado en fase de pruebas, y lo van a poder usar entonces los SESFAM de la Municipalidad de Maipú, donde hay 158 mil personas inscritas. Oye, sigamos con una que está lejos de pertenecer al target de esta aplicación, Cristina Quilera. Come on over, baby. Hacemos una pausa en Santiago de TV y la música en la 94.5 USACH.